Estamos regresando después de nuestra primera jornada de paro nacional y provincial. Los compañeros ya estuvieron bajándose por localidades, estamos llegando a Mar de Jó. Fue una jornada absolutamente tranquila, que era lo esperable de nuestras organizaciones sindicales. Cuando movilizamos lo hacemos siempre bajo estricta organización y seguridad para el resto de los compañeros. Y bueno, hoy lo que se puso de manifiesto fue la voluntad de un sector como el nuestro de decir basta, de estar de pie, de seguir pidiendo por nuestros reclamos, que son nuestros derechos, por una paritaria nacional que nos iguale, como dice la Constitución, por igual trabajo, igual salario. Algo que está violentando el gobierno nacional desde hace algo más de dos años ante el incumplimiento de la convocatoria a una paritaria nacional. De las provincias han marchado en micro, saliendo desde hace ya más de un día de sus lugares, compañeros con organizaciones sindicales de base, tanto del norte, del este, del oeste, del sur del país. Nos hemos encontrado con compañeros de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Neuquén, que vienen con la convicción de la necesidad de la unión y la necesidad de ser escuchados, de que tanto el conflicto nacional como los conflictos que se dan en las diferentes provincias ante la falta de convocatoria, la discusión de paritaria salarial, se resuelva lo antes posible. Todavía nosotros tenemos la expectativa en ser convocados muy próximos al inicio de la semana siguiente, la semana del 11 de marzo, para sentarnos a discutir seriamente sobre el conflicto que no hemos generado nosotros, sino que lo estamos padeciendo junto a nuestra comunidad educativa, donde por supuesto los primeros niños, los niños son los primeros perjudicados, y nosotros como trabajadores del sector docente. Así que bueno, ya estamos regresando, temprano, tranquilos y convencidos de que en la unidad y en la lucha lograremos ser escuchados.